hola a todos bienvenidos un día más a mi canal hoy estoy por aquí para traerles un vídeo en el que vamos a dar un masaje de espalda utilizando como cosméticos un aceite para masaje relajante y realizando una sinergia con aceite esencial de romero y aceite esencial de naranja pero antes de comenzar el vídeo como siempre los voy a invitar a suscribirse a mi canal y activar la campanita de notificaciones de modo que cuando suba un vídeo youtube les haga la notificación y decirles también que en la cajita de descripciones voy a dejar mis redes sociales por si desean seguirme en alguno de ellos en un bol de cristal voy a mezclar aceite relajante con aceite de romero y aceite esencial de naranja le ponemos tres gotitas de cada uno en la cajita de descripción les voy a dejar las propiedades del aceite de romero y de naranja hacemos una mezcla que es la que vamos a utilizar para dar el masaje podemos comenzar por la parte alta de la espalda o por la parte baja en este caso vamos a comenzar por la parte alta esparcimos el cosmético por toda la espalda hasta las cervicales bajamos por el centro subimos por los laterales y llegamos hasta el codo subimos hasta las cervicales bajamos por el centro y subimos por los laterales vamos a comenzar realizando unos estiramientos de la parte alta de la espalda subimos estiramos 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 el trapecio subimos despacio cuando estiramos aplicamos fuerza presionamos en los paravertebrales nunca en la columna vertebral presionamos y bajamos subimos despacio vamos bajando vamos bajando y estiramos subimos subimos y estiramos subimos bajamos bajamos presionamos y si se dan cuenta y si se dan cuenta voy bajando y vuelvo a subir llego a los brazos subo despacio y vuelvo a bajar para que la zona que anteriormente hemos estirado no se enfríe y vamos subiendo y estiramos bajamos bajamos presionando subimos sin presionar rotamos un poco los codos y subimos sin presionar ahora me voy a colocar en un lateral y vamos a comenzar a trabajar las lumbares estiramos esta zona suele cargarse mucho estiramos y subimos llegamos hasta arriba estiramos bajamos por los laterales subimos por los parabertebrales aplicando presión y bajamos ahora vamos a trabajar los lumbares realizamos amasamiento en esta zona que suele cargarse bastante realizamos amasamiento siempre de la columna hacia afuera del parabertebral nunca tocamos la zona de la columna de aquí hacia afuera y vamos subiendo y llegamos al homóplato y vamos bajando la intensidad y vamos subiendo despacio despacio hasta llegar al deltoide y tiramos hacia afuera bajamos bajamos repetimos podemos introducir el dedo por la zona del homóplato y bajando llegando siempre hasta la zona alta del deltoide y bajando con la intención de colocar el músculo en su lugar estirarlo en caso de que hubiese en contractura y bajamos por el lateral ahora ahora vamos a realizar nudillades con estas maniobras lo que estamos buscando es calentar la zona para poder relajar la musculatura son maniobras intensas que van generando hiperemia y por ende calientan la zona y así trabajamos con más facilidad la musculatura en la zona alta de la espalda como es esta zona que estoy trabajando ahora no podemos hacer la misma presión que en la zona baja ya que está la columna cervical y podemos hacer daño entonces tenemos que tener mucho cuidado estiramos con los nudillades y los pulgares nos ayudamos y estiramos bajamos bajamos la zona del paravertebral estiramos hacia arriba siempre en dirección de la musculatura por eso tenemos que tener conocimiento de dónde están los músculos y qué posición toman ellos para nosotros poder orientar el músculo cuando hacemos el masaje si existe esa contractura podemos colocar una mano encima de la otra y giramos aplicamos presión hacia arriba y bajamos por el lateral subimos subimos ahora vamos a trabajar el otro lado de la espalda trabajamos podemos hacerlo de este lado o podemos colocarnos del otro lado en este caso yo voy a quedarme de este lado y realizamos amasamiento en la zona lumbar amasamos y luego vamos subiendo y vamos subiendo llegamos al homóplato cuando llegamos al homóplato podemos envolver la parte del hombro por fuera y realizamos amasamiento aquí en esta zona también podemos subir y bajamos por fuera subimos por dentro aquí por los paraventebrales bajamos por el hombro bajamos por el costado y subimos subimos y amasamiento nudillar subimos subimos y subimos y amasamiento y podemos meter el nudillo por el borde del homóplato y vamos deshaciendo las contracturas hasta arriba hasta arriba también podemos pedirle que coloque este brazo aquí y podemos realizar esta movilización ponemos el brazo aquí y la mano debajo del hombro y movilizamos así nos queda esta zona más libre para poder trabajar y introducimos el pulgar y deslizamos vamos deslizando hasta arriba de abajo hasta arriba podemos realizar maniobras con el pulgar en esta zona hasta llegar arriba subimos bajamos también podemos realizar amasamiento doble en la zona del deltoides bajamos y realizamos estiramiento con el antebrazo en esta zona subimos nos colocamos de nuevo aquí y subimos cuando llegamos arriba en las cervicales no hacemos presión y dejamos llegar hasta arriba pero sin presión bajamos nos colocamos aquí y subimos aquí nos hacemos presión bajamos subimos también podemos realizar este amasamiento con los antebrazos en la zona y aquí podemos colocarlos también así y estiramos lo importante cuando realizamos un masaje bueno entre tantas cosas es enlazar una maniobra con otra no cortar una maniobra de manera brusca para comenzar otra es enlazar una maniobra con otra estiramos subimos 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 bajamos bajamos y y podemos finalizar el masaje de esta forma de esta forma aquí arriba en las cervicales o podemos finalizar también aquí en la zona de abajo subimos bajamos y colocamos las manos aquí abajo y realizamos una vibración lo importante es no terminar el masaje de una manera brusca y terminamos bueno amigos esto ha sido todo por hoy espero que les haya gustado el video y si es así darle un me gusta y como siempre los invito a suscribirse a mi canal y activar la campanita de notificaciones de modo que cuando suba un video youtube les haga la notificación y sin más nada que decir un besito y hasta el próximo video bye y y y y y